María Antonia María Antonia tú estás loca, déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado Nada María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia tú estás loca, déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía Me la guarde, a cuerpo a jugarte Como se menea, yo cargo una fea Que Dios me la guarde Sabor Debajo de un considero Me puse a considerar Debajo de un considero Me puse a considerar La vuelta que ha dado el mundo Y la que tiene que dar La vuelta que ha dado el mundo Y la que tiene que dar Cuatro cuerdas tiene un cuatro Y ocho tiene una bandola Cuatro cuerdas tiene un cuatro Y ocho tiene una bandola Cuatro mil deseos tiene La mujer que se enamora Cuatro mil deseos tiene La mujer que se enamora La lai 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 la Ahora Arpando, arpando Adelante Revienta, cómete Revienta, cómete Revienta, cómete